Hola familia, bienvenidos un día más al canal Bueno, me veis con las mismas pintas Llevo aquí mi... ¿Cómo se llama esto? Bueno, mi pañuelo Que me gustan, me encantan los pañuelos Y que oye, que abriga ¿Vale? Estos son abrigaditos Y me lo pongo por encima y estoy la mar de cómoda Y como os voy a hacer un tag Pues estoy súper relajada Y súper bien aquí, entre amigas Y os voy a decir qué tag es Este tag lo ha creado Sara y Kitty ¿Vale? Lo ha creado ella Me gustó, me apunté las preguntitas Digo, va, cuando tenga tiempo pues lo hago Y se dice el tag otoñal Referente, pues bueno, a la época ya que estamos Pues nada, consta de... 15 preguntitas Y vamos allá Primera, ¿Qué labial te gusta para el otoño? Pues los labiales Ya os enseñé los labiales que tengo de otoño e invierno Son colores oscuritos Son colores malvas Son colores... Granates Rojos... Pero no el rojo rojo, ¿eh? Yo tiro más a... A este tipo de color más granatoso ¿Vale? Marrones también Algún rosita Pero potente ¿Vale? Pues esos son los labiales que ya os digo Que tengo el vídeo que os los enseñé Segunda, ¿Y de sombras? Bueno, pues de sombras ya... Otoño e invierno Tiro mucho a las neutras Y ya creo que ya para toda la vida Porque me están encantando utilizar sombras neutras Y bueno, alguna vez me pondré algún color Pero ya... Sombras neutras Sombras neutras, marroncitos Colores mates Me encantan Tercera pregunta ¿Días grises y lluviosos o días cálidos? En otoño supongo que se refiere Pues... A ver Los días grises y lluviosos Me gustan para estar en casa Para estar en casa Un sábado o un domingo Viendo una película Cogiéndote Estando en el sofá Con una mantita Con una taza de chocolate O yo qué sé No sé Viendo cómo llueve Me encanta Pero estando en casa Si tengo que ir a trabajar Pues prefiero los días cálidos No el calor Sino los días cálidos Que bueno Que no hace ni frío frío Ni ese calor tan bochornoso Que hace aquí Que a mí no me gusta nada ¿Vale? Entonces depende de la situación Más Cuarta Comida favorita del otoño Pues yo el otoño A ver Ya empiezo a comer cositas más calientes Como son sopas Crema Las cremas me encantan Una cremita caliente Me encanta Cocidos ¿Vale? Aquí le llamamos La escudilla catalana Que es más o menos Pues para que dais una idea Como un cocido madrileño Por ejemplo Lo que pasa es que nosotros Lo juntamos todo Unos buenos canelones Calentitos No sé Cosa más Que te entre para adentro Y el cuerpecito Digo Que a gustito te quedas ¿No? Pero bueno También os puedo decir Que me encantan Las ensaladas Y puedo comerme una ensalada No apetece tanto Pero hay veces Que mi cuerpo Me pide ensalada ¿Vale? Entonces pues también Pero nada Ya cositas Tipo cociditos Así Más Más calentito Más calentito Venga 5 ¿Bebidas frías o calientes? A ver Bebidas calientes Yo no soy de bebida muy fría Yo siempre que Ni en verano Porque en verano No pido ni que me pongan hielo En las bebidas Porque no me gusta Entonces Si se refiere A bebidas calientes Como por ejemplo Que ahora me puedo tomar Un cacaolat caliente Me encanta O mi leche con colacao calentita O un chocolate calentito Eso sí Pero bebidas Yo la bebida Pues normalmente Siempre la saco Antes de la nevera Porque ya os digo Que la bebida muy fría No me gusta Me gusta más La bebida natural Decirme rara Sí Pero bebida muy fría Yo no soy de muy frías 6 Ropa preferida Para el otoño Pues mirad Fácil Para el otoño Es que aquí pasamos Del verano Otoño Tenemos muy poquito Y ya pasamos Un invierno Heladísimo ¿Vale? Entonces Yo bueno Pues para el otoño Nada Jerseis como estos De cuello alto Que tampoco son muy gruesos Un buen fular Un buen pañuelo Así puesto Una chaquetita Por encima Y ya Si salgo a la calle Evidentemente Ya me pongo Mi plumas ¿Vale? Pantalón Pantalón siempre Porque es que yo No soy de faldas O sea Y me puedo poner Algún Sí Algún Vestido Que tengo así Tipo invierno Pero muy informal Con unas medias De estas gruesas ¿Vale? Que esto sí que Que lo pongo Una bota La bota alta Me encanta Y ya está Pantalón Pantalón siempre Yo pantalón Verano Otoño Invierno Y siempre Más cositas ¿Qué esmaltes usas? ¿Nudé O fuertes? Yo nudé No me gustan Ni en verano Ni en invierno Ni en primavera No me gustan Entonces también os enseñé Mis esmaltes Que tengo más o menos Para otoño Y invierno Que son colores más fuertes Pero bueno Que ahora en estos momentos Pues por ejemplo También llevo este A ver No sé si lo veis aquí Que es un azul Con estos chispitas negras Y este granatito ¿Veis? Y este granate Que también lleva chispitas blancas ¿Vale? Normalmente son colores así Colores marrones Colores granates Verdes oscuros Azules Por ejemplo Un azul marino Mientras tenga brillis O alguna cosita Me los pongo Luego los fusia Los colores más claritos Ya los dejo más de cara al verano Más flúor Los dejo más de cara al verano ¿Vale? ¿Cuál es tu maquillaje favorito completo para el otoño? Bueno pues Una buena base de maquillaje Cubriente Un buen labial potente Unas sombras Tipo como la que utilizo ahora Marroncitos Y un buen delineado Básico el negro Luego me puedo delinear de otros colores Pero básico el negro Y ya está Para mí sería lo imprescindible Bueno y una máscara de pestañas Pero que a veces Ni la máscara de pestañas ¿Sabes lo que os digo? Que como Bueno si favorito No pone imprescindible Le pone favorito Pues eso Una buena máscara de pestañas Un buen delineado Una buena más La base de maquillaje Para mí es imprescindible Para que me tape Imperfecciones Y bueno Y ya está Y un labial chulo Y ya está Colorete También También un colorete Pero casi Casi que pondría yo más un bronzer Para que me diera un poquito de tonalidad a la cara Venga Vamos a por la trece Un otoño inolvidable para ti Y uno que no quieras Y uno que quieras olvidar Bueno Otoños inolvidables hay dos Fue El primero fue hace 27 años Cuando nació mi hijo Que nació a finales de octubre Que sí Ya otoño Y otro hace tres años Que es cuando ya empecé a salir Ya de una forma más Diríamos más ¿Cómo os diría? Con Tony Que empecé a salir ya con Tony Más Ay Una cosa más seria Seria Bueno Nosotros nunca hemos sido serios Pero bueno Más formal ¿Vale? Ya una cosa ya Como Bueno sabéis un poquito ya Nuestra historia y tal Es cuando ya Ya pudimos empezar ya A ser nosotros mismos Y a salir Y uno que querrías olvidar Pues no tengo ningún otoño Así que yo diga Me gustaría olvidarlo No No tengo Es que gracias a Dios No tengo muchas etapas en mi vida Que quiera olvidar Hay etapas malas en mi vida Pero Forman parte de mi vida Entonces No Tampoco las voy a olvidar Porque De todo se aprende Se aprende de lo malo que te ha pasado Y se aprende de lo bueno Entonces pues No Catorce Tu meta para este otoño Mi meta para este otoño Pues no tengo metas Bueno sí Ponerme a régimen Pero eso es una meta que llevo Desde principios de año Que quiero perder unos kilos Que he ganado bastantes kilos Con Con esto de la menopausia tal Y entonces pues Siete o ocho kilos Me los quiero sacar ya Pero no me he puesto la meta Para este otoño Porque Bueno que siempre me pasa algo Ahora se me había Llenado la La memoria Pero bueno Estábamos hablando de la meta Para el otoño ¿No? Bueno pues ya os decía yo Que mi meta puede ser Empezar a dejar de fumar Ya de una vez A ver si para finales de año Lo consigo Y Hacer un Poquito de régimen Y Y bueno Intentar perder esos kilillos De más Que he cogido Que Que no Que no los quiero Que no los quiero Quince ¿Qué es lo más tradicional Para ti En otoño? Pues Para mí ¿Qué es lo más tradicional? Bueno pues Como decía Sara y Kitty Es el comer las castañas Que me encantan Los moniatos Que me gustan muchísimo Luego aquí En Cataluña Tenemos los panillets Que también están muy buenos Esto es una cosa tradicional Cuando ya empiezan a poner Porque El resto no lo sé Pero aquí ya están empezando A poner las luces Por las calles de navidad Los grandes almacenes Ya empiezan a haber Mucha luz De La decoración No sé Que ya va soliendo Que vienen fiestas Y todo empieza ya Es que en otoño Porque Colín Queda imaginaros Lo que queda Hasta el día 25 Que es navidad Y hoy estamos a 22 Me parece 23 Y el corte inglés Ya está Con unas luces O sea La ilha Mare magnum Ya está todo iluminado Sabéis que Las calles Ya en Barcelona Ya por las noches Ya está todo iluminado Entonces Creo que es lo que La parte Más tradicional Del otoño Es que Ya se empieza a preparar Las fiestas Que vienen Esas fiestas Que a mí Llega un momento Que me agobian Que me agobian muchísimo Cada vez me agobian más También tengo Que deciros Que yo soy Como una niña pequeña Y que la única fiesta Que disfruto mucho Es el día de reyes Mira Me encanta Me encanta Ir a comprar Los reyes Para la demás gente Prepararlo todo Porque nosotros Lo hacemos así Lo preparamos todo Nadie sabe Lo que ha comprado A nadie Lo dejamos en el sofá Por la mañana Nos levantamos Que nos han traído Los reyes Y cada uno Abre su paquete Que vengan los sobrinos De Tony Pequeños A buscar los regalos No lo sé Que es Que es la fiesta Que más me gusta O sea Que entonces Yo ya en otoño Ya empiezo ya A olisquear eso ¿Vale? Pues nada familia Aquí está este tag Que lo he encontrado divertido Está muy bien Y voy a nominar Yo soy la nominadora Quien lo haga Que lo haga Quien no Que no pasa nada Yo pues Mira porque Que si lo queréis hacer Y lo he encontrado Que está bastante bien Pues Os he apuntado Unas cuantas ¿Vale? Josito Josito No sé si me ves No tienes tiempo Lo sé Que estás muy liado No te voy a nombrar Porque como sé Que estás liado No lo vas a poder hacer Pero bueno Que si lo ves Y quieres hacerlo Pues Estás nominado Estás nominado Vamos a empezar Mira voy a A nominar A Encarney 19.691 Que casi te queda Sin números Hija mía A Beauty Jarafuel Alma Blanca Forever A Ika Makeup A Sony Ika Makeup A Niteta 59 A Bane y Sus Potis A Lourdes Sosa A Evin Pin Pin Que esto hace graciosísima A Natalia Olvera A Natali Que me gustaría Que lo hicieras A Cori S.M.R Y a Laura Serrano Pues nada familia Yo creo que Algún TAC hay más por ahí Voy a estar mirando Porque No sé En los TAC Me gustan Porque Conozco más de vosotras Y vosotras conocéis más de mí ¿Vale? Entonces Es como estar hablando con amigas Y comentar Ah pues mira Hoy esto Y lo otro O saber que me gusta ya Que llegan los reyes O que Que me voy a ir a comprar No lo sé Y vosotras pues sabéis Que me gustan los pañuelos Que No lo sé Que siempre llevo pantalones ¿Vale? Entonces Y ahora pues que quiero perder unos kilos ¿Veis? Ya lo sabéis Y me encanta Chicas Es que me encanta Es que sois una gran familia Para mí sois La familia que hay allí detrás Pues Os estoy explicando mis cosas Y me gusta muchísimo Así que nada Guapos Guapas Que paséis un fin de semana Bueno estoy grabando un fin de semana No sé cuándo subiré este tag Pero que Un besito muy grande Que os quiero Y nos vemos en el próximo Chao Ah Ani Arriba Arriba Eh Arriba Que os quiero Chao